Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de México 2015 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, este fin de semana se disputa el Gran Premio de México, que recordemos regresa la Fórmula 1 después de 23 años. Recordemos que hace 23 años que la Fórmula 1 no se disputa en el Gran Premio, no disputa el Gran Premio de México y lo disputará en el recién renovado circuito de los hermanos Rodríguez en la Ciudad de México. Y además, recordemos que en el último Gran Premio de este país, que se disputó en el año 1992, el ganador fue el británico Nigel Mansell, quien fue campeón en esa temporada. Y lo acompañaron en el podio Ricardo Patrese y Michael Schumacher. Recordemos, le reitero, Nigel Mansell, campeón en aquel entonces, era el ganador. Después lo siguió su compañero de en ese entonces, Ricardo Patrese, y el muy joven, Michael Schumacher, que en ese momento estaba en Benetton, antes de ganar su primer título en el 94. Esa es la gran historia que tiene el Gran Premio de México. Espero que sea una carrera muy emocionante y espero ver un buen duelo entre Ferrari y Mercedes. Bueno, con esto me despido. Nos vemos en el próximo video. Soy TF Coyote F1. Adiós, camifuera. Chau.